¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Conexión Discovery. Los jueves a las 21 horas, solo en Discovery Channel. Conexión Discovery. Es presentado por Nokia. En medio del océano, en medio del desierto, vastos recursos energéticos han estado atrapados lejos del mercado mundial. Por eso trabajamos alrededor del mundo, creando alianzas y llevando nuestro compromiso más profundamente y más lejos. Para ofrecer energía y todo el desarrollo y la esperanza que vienen con ella. Chevron Texaco. Convirtiendo alianzas en energía. Desde que Juan tiene Speedy, puede jugar en red todo el día. ¡Va, vikingo! ¡Toma, mono! ¡Toma! ¡Misela 6! ¡No! ¡Fuera! 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 ¡No! ¡No nos debes ir! Para que puedas hacer como Juan, conectándote a Speedy, la banda ancha de Telefónica, podés tener una PC nueva desde 999 pesos. 0800 2222 Internet. Con Speedy es otra cosa. Con Speedy disfrutás más Internet. Nuestro equipo de expertos, en su tarea final, deberá construir una catapulta. El arma que los romanos categorizaron como su mejor aliada durante su dominio mundial. Una de las armas de guerra más poderosas e intimidantes del pasado. Toma vida en el siglo XXI en las manos del equipo de... Construyendo lo imposible. Este sábado, a las 18 horas. ¿Qué usarías para exfoliar tu piel todos los días? ¿Usarías algo áspero? ¿Complicado? ¿Algo agresivo? ¿O un exfoliante delicado y fácil de usar? Un nuevo DAB Exfoliación Diaria. Con exfoliantes azules ultrafinos y un cuarto de crema humectante. Piel fresca y renovada todos los días. ¿Vecinos nuevos? ¿Cómo? ¿No se enteró? ¿Qué cosa? A lo del octavo A. El domingo lo robaron de todo. No. Pero por suerte el seguro ya se lo está reponiendo. Otro más que tiene Ríos Seguros. No hay nada que hacer. Sea tuyo o alquilado, tenés que asegurar tu departamento. Ríos Seguros. La tranquilidad de tener tu departamento bien asegurado.